Hola, ¿qué es ahí tan sonido? ¡Vea! Oye, Bea, ¿qué...? Efra. ¿Patrón? Hola. ¿Y qué es aquí? Aquí está la foto de Simón. Ah, ya, perfecto. Quiero tener una foto de Simón, quería una. ¡Ah, y tengo más! Sí, pura chochera nomás, es que mi ahijado me tiene vuelto loco, me cambió la vía. ¡Ay, qué bueno! Sí, pues quiero tener una foto. Aquí está, más chiquitito, eso sí. No, mira, esta. Esta está perfecta. ¿Esto lo voy a llevar toda? No, no, quiero una, esta. ¿Me la puedo llevar, no? Claro, sí. Sí, esta está bonita para ponerla ahí en la pieza. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya, bueno, tengo cosas que hacer. Nos vemos, ¿ah? Ya, nos vemos. Muchas gracias. Venga, mi gordo, ¿quiere seguir comiendo usted? Oye, ¿y qué quería? Bueno, vino a ver a Simón, porque quería una foto. Mira, el juguito, ¿quiere? Tome el juguito. Estuve a punto de casarme con Julieta. No pretenderás que se me haya olvidado de un día para otro, ¿no? Mira, yo no sé en qué momento se te ocurrió casarte con esa loca. Mira, no hables así de ella. Mira, a mí me da lo mismo lo que haya pasado entre ustedes dos. Lo único que te digo es que si ella sigue trabajando acá, las cosas se van a poner cada vez más difíciles para todos. ¿Sabés qué? Díjate de amenazar. Yo no voy a echar a Julieta de un día para otro después de todo lo que ha hecho para este campo. Eso no va a pasar. Ok, ok, haz lo que quieras. Pero después no digas que no te lo advertí, Juan. Pedro, ¿puedo hablar contigo un rato? Sí. Me imagino que supiste lo que pasó con Julieta. ¿No? ¿Qué pasó? Hubo un problema con las fichas de los animales. Ah, no, no tenía idea. Oye, te vi ir saliendo del laboratorio el otro día. ¿No te acuerdas? ¿Y? Ey, ey. ¿Qué hiciste? Nada. Dime la verdad, Pedro, mire. A ver, Gaspar, ¿sabés qué? No voy a aguantar ser monastro a la mañana, ¿ok? No estás actuando bien, no ha sido correcto con Juan. Bueno, anda y habla con Juan si quieres. Es que no me puede caber en la cabeza que con tal de tenerle a la Julieta a tu lado sea incapaz de cagarle la vida. ¿No era que la queríais tanto? Oye, Juan ya se dio cuenta que hubo un error en la ficha. Sí sé. Pero es que no fue suficiente, no la iba a echarte. ¿Te das cuenta? Hay que pensar en algo, no en otra cosa, no sé. Bueno, pero ahora no, porque tengo mucho trabajo que hacer ya. A ver, espérate un poco, Pedro. Tenemos un trato, ¿ok? ¿Un trato? Sí, tú me ibas a ayudar a sacar a Julieta de aquí, ¿no? Lo estás desconociendo. Sería una lástima, fíjate. Porque todo el mundo se va a enterar que fuiste tú el que cambió las fichas. Y no creo que a Julieta le guste mucho. ¿En qué estás pensando, Miguel? Perdóname, Sofía, pero no me gusta nada lo que estás haciendo, fíjate. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo, oye? No se hizo de pretender ser socia de La Blanca. No sé, me pone nervioso. No sé qué pretende con eso. Tú no puedes ser tan malagradecido, ¿ah? Fíjate que yo todo esto lo estoy haciendo por tu mujer o por tu familia, en realidad. Y tú me criticas. Ya, te lo agradezco mucho, pero yo preferiría que no fueras amiga de La Blanca. ¿Te da miedo? Claro que me da miedo. A nadie le gusta tener al amante metida en la casa, ¿no? Ah, ya. ¿Entonces se terminó todo eso? No, no dije eso. Dije que preferiría tener a La Blanca lo más lejos posible de nosotros. Eso es lo que quiero decir. Muy cobarde, Miguel Millán. Muy cobarde. Igual me gusta. Chita tiene mucho. Me gusta mucho. ¿Qué chica? Sí, sí. ¿Qué chica? Sí, mucho. ¿Qué olor? Ay, cobarde. Pero te volviste loca. Tú me prometiste que esto no se iba a saber. Tú me prometiste que me ibas a ayudar a sacar a Julieta de aquí, ¿no? Pero no de esta manera. ¿Vas a dejar que vuelva con Juan? Date cuenta, por favor. No seas tonto. Se la estás regalando, Pedro. Las cosas no son tan fáciles como tú crees. Mira, más vale que sigas con esto. Porque yo no voy a aguantar que esa mujer me quite a Juan. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No, Palomita, es que tenemos que tener cuidado porque estamos al frente de tu casa. Ay, no, yo ni si nadie nos va a ver. ¿Ves segura? ¿Segura? Ven. ¿Papá? ¡Sí! Don Miguel, don Miguel, si queréis, yo le puedo explicar todo esto. Papá, yo te juro que no hay nada, te lo juro. Váyase, vénse a la casa. Después me voy a ocupar de ti, infeliz. ¡Uy, mijita! Andarme suqueándose con ese huaso. Ay, papá, mira, lo único que te pido es que, por favor, no se lo diga a la mamá. Ya es capaz de meterlo preso. Yo voy a ir a hablar con Juan para que lo despida. ¿Y cómo se atreve ese tipo a propasarse contigo? Ay, papá, no se estaba propasando conmigo. Pero tú es una niñita chica, no sabe lo que hace, pero él es un hombre hecho y derecho. Además, no te corresponde. Ah, no, estás hablando igual que la mamá, igual de clasista. Que yo sepa, ni tú ni ella son aristócratas. ¿Por qué no seas insolente? ¿Y de cuándo andas con ese muchacho? Hace poco. Oye, no quiero pensar lo que va a decir la blanca cuando se entere. Es que no va a saberlo. Ah, no, no va a saberlo. ¿Y por qué no lo va a saber? Ah, porque si tú le contás, yo te he que contarle una mentirita tuya. ¿Qué mentira? Papá, yo estaba con el Johnny ese día que tú chocaste con la señora Sofía. Te vi en esa camioneta. Seguimos un par de caballos. Ya me voy a ocupar. ¿Cómo no, señor? Haz los tiros, que no se te haga tarde. Ya, señor. ¿Todo bien? Todo bien. Oye. Quería pedirte disculpas por lo que dije. ¿Bueno? Estaba obsesionada con sacar a Julieta de este campo y eso no me gusta. Sí, se me pasó la mano, perdón. Entiende que yo a ella no la conozco y me produce desconfianza, por supuesto. Bueno, ella se va a quedar aquí en el campo. Así que van a tener que aprender a solucionar sus problemas. ¿Ok? Yo voy a hacer lo posible porque nos llevemos bien, pero Julieta tiene que poner de su parte, si no, no puedo. Sí, está bien. Juan. No quiero que esto nos distancie, ¿vale? Yo no me quiero alejar de ti. ¿Cómo le va, mi niño? Qué buena que llegó. Parece que no muy bien, ¿a por qué la carita que trae? Estoy muy preocupada, mamá. ¿Por qué, mi solcito? ¿Qué le pasó? Le fue mal en el campo. Ah, tuvo algún problema con alguien. Alguien le quiso hacer algo. Fue Juan. Ya, pues, cuénteme, pues. ¿Qué? Le quiero contar algo, mamá. Algo que me tiene muy preocupada hace varios días y no sé con quién hablarlo. Don Eleuterio venía a hablar con usted. ¿De qué sería? Si es de mi hija, perdí el tiempo, ¿ah? De ella misma quería hablar. Mándate cambiar, ya. Mándate cambiar. Mire, yo no tengo por qué pagar los errores que cometió mi papá. ¿Gaspar? Lupe. Lupe, vine a hablar con tu papá. Bueno, yo quiero que usted sepa que yo soy un hombre serio y que quiero mucho y que respeto mucho a su hija y... Bueno, venía a pedirle su mano. ¿Qué juego lo que dijiste, oye? Que quiero casarme con ella. Julieta, qué bueno que viniste. Pasa. ¿Para qué me llamaste? Queríamos conversar contigo. Yo quería pedirte disculpas. Perdóname por lo que pasó. Estuve hablando con Juan y... Y le dije que iba a tratar de llevarme bien contigo por el bien de esta casa y de mi familia, por supuesto. ¿Qué? Juan te obligó a que me pidieras disculpas, ¿cierto? Por favor, Julieta, estamos tratando de solucionar las cosas, no de empeorarlas. ¿Hacemos las pases? Está bien. Ok. Los dejo solos. No, no te vayas. Quiero contarle algo a Juan y... También lo puedes escuchar tú. ¿Qué pasa? Bueno, estoy... Estoy muy preocupada porque... En realidad no sé cómo decirte esto, pero... Juan, creo que... Creo que estoy embarazada. Estamos presentando Hijos del Monte. ¿Cómo te hacha vida de hacer una cuestión así? Papá, cálmese. Papá, usted tiene que aceptar de una vez por todas que la Lupe y yo nos queremos. Yo jamás lo voy a aceptar. Parece que no fui lo suficientemente. Claro, no quiero tener nada que ver con tu familia. ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Quiere que nos vayamos de aquí? ¿Quiere que me la lleve? ¿Cómo? Acárate y te mato. Papá, no hagas eso. Te mato, desgraciado. ¿Pero qué es lo que quieres que hagamos entonces? ¡Te mato! Lupe, venga para acá. Negro, si te ponía así es mucho más peor. A ver, acláreme una cosa. ¿Tú te querés casar conmigo, sí o no? Sí, pero no todavía. ¿Pero cómo no todavía? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Escucha, es que no quiero dejar solo a mi papá. Pero si tu papá no es un viejo discrépito. Se las puede valer por sí solos de lo más bien. Ya, pero es que todavía no se repone lo que le pasó con mi mamá, por negro. ¿Entiende? ¿Es por eso? ¿O sea que tú no lo querías dejar solo por eso? ¿Por qué no querías hacerle lo mismo que le hizo tu mamá? ¿Qué sabés que él es mi papá y no quiero dejarlo solo? Bueno, ¿y yo? ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Escucha, yo te amo, negrito. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? No te creo. ¿Estás embarazada? No estoy totalmente segura, pero... Pero creo que sí, no sé. Es que hace días que estoy con atraso y... Ay, Juana, estoy preocupada porque... Me complica, sobre todo ahora que... Que estamos separados. Hola, por favor, déjalo solo. Por supuesto. No se suponía que te estabas cuidando. Sí, siempre lo hice. Bueno, ¿y entonces? No sé, Juan, no tengo idea. No sé lo que pasó. Supongo que no estarás pensando que lo hice a propósito. Te hice una pregunta. Es exactamente lo que estoy pensando. Grande, uy, qué situación irreparable, irreparable. Ya, tranquilízate, hombre. Si es que mi hija, mi hija lo sabe. Sofía lo sabe mi hija. ¿Cómo? Pero a ver, pero tú solo reconociste a ella. No. Ah, estupendo entonces, pues. De eso se trata. Tú tienes que negarlo hasta el final. Mira, si tú lo niegas, nadie te puede pillar. Tú te haces el leso, aunque haya mil pruebas contra ti. Tú, el leso, el leso, el leso, el leso. ¿Tú crees que eso va a funcionar? Sí, créeme que sí. Porque yo me he visto en alguna situación así, alguna vez. Porque tú no se lo contaste a nadie, ¿no? No, no. A nadie. ¿Y tú? No, a nadie. ¿Cómo se te ocurre? No, no, no. No, 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 no. Ay, ya, ya. Sí, yo te entiendo. Porque esto es tu primera vez. Yo te entiendo. Pero mira, créeme, créeme que todo va a salir fiel. ¿Ya? Sí. ¿Tú crees? Yo te juro. Yo te juro, Miguel. Ya, y ahora aprovechemos para pasarlo bien. Si para eso estamos saliendo, para pasarlo bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya, ya. Ya. Vamos, vamos. ¿Yoni, qué onda? Estoy muy en otra. Estoy preocupado, pues, Consuelo. Si ahora que tu viejo cachas, no sé, puede hacer que me echen de la pega. No, 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 no. A ver, relájate. Eso no va a pasar. ¿Qué entiendes? Esto para mí no es un juego, ya. O sea, yo no estoy ni ahí con que me echen de la pega, pues, si yo no sé hacer otras cosas. Mira, yo tengo a mi papá ultra controlado. Ah, eso es lo que tú creís, Consuelo. Pero si hablé con él. En serio. Yo ya le dije que sé que tiene algo con esa vieja. Y que si piensa ponerme a mí, yo te he que contarle a mi mamá. ¿Y qué te dijo? Nada, pues, se quedó piola. Igual cachó que la cosa venía dura. Ya, pues, tú tenés que darte cuenta el medio pedazo de mujer que tienes a tu lado. ¿Cómo me puedes decir una cosa así? Yo no tenía idea que me ibas a dejar de la noche a la mañana. No podría haber calculado mi embarazo. Por favor, Julieta, hace mucho tiempo que no estamos bien. Pero no estoy tan loca como para inventar una cosa así, Juan. Por favor. Esto no fue algo premeditado. Simplemente pasó, no sé. Simplemente pasó. ¿Sabes qué? Tampoco es seguro todavía. Voy a ir al doctor. Y yo te voy a acompañar. No, olvídalo. Ahora no quiero que me acompañes. Ah, no, ah. ¿Y por qué no? Porque me las puedo arreglar perfectamente sin ti. ¿Cómo puedes hacer algo así? No me interesa hablar contigo. Estás inventando un embarazo para que Juan no te deje, ¿no? Yo no estoy haciendo nada. Eres patética. Tu opinión me da exactamente lo mismo. ¿Y esa foto? Mi ahijado. ¿Y de dónde la sacó? La dio la Beatriz. Es que esa foto se la saqué yo al Simón cuando tenía un año. ¿En serio? Encachado el cabrón, ¿eh? Igualito a su papá. Quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue con Efraín? Piense, creyó lo de la foto. Qué bueno. Oye, Guadalupe sabe lo de Simón. Contéstame, ¿le dijiste sí o no? La odio, te juro que la odio. Cálmate, Paula. ¿Qué te pasa? Julieta dice que está embarazada. De Juan de Montes. A Montes no lo puedo creer. Ay, por supuesto que no. Si lo está engañando, ¿cómo no se da cuenta? Ay, pero Paula, nadie engaña con una cosa así, ni menos esta niñita que se ve tan correctita como... Se gansa de vida. Se hace, se hace, pero es muy distinta. Usted no la conoce, así que no voy a aguantar que se quede con él. Ya, cállate, que alguien te puede oír. No, que me importa que me escuche, me da lo mismo. Pero, Paula, yo nunca te había visto que te pusieras así por un hombre. Vaya acostumbrándose entonces, porque yo lo quiero, mamá. Yo estoy enamorada de Juan. Y voy a hacer todo lo posible porque se quede conmigo. ¿Te volviste loco? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre decírselo a ella? Bueno, es que es mi amiga, por... Sí, pero también es la prima de Efraín. Te dije, no se lo digas a nadie, te lo dije o no. Sí, pero ¿puedes bajar, por favor, el volumen que está el Simón? ¿Quién más lo sabe? Nadie más. Nadie más, te lo juro. ¿Tú te das cuenta que ella le puede haber comentado algo? No, ella no se lo iba a decir a nadie, me lo juró. Ya, pues, entiéndeme, es mi única amiga, yo tenía que desahogarme también. Mira, no te lo voy a volver a repetir. Esto no lo puede saber nadie, ¿entendiste? Nadie. Como quiera. Bueno. ¿Qué piensas hacer? ¿Con respecto a qué? ¿Qué vas a hacer con Julieta? Esperar. ¿De esperar qué? Llévalo a un doctor y comprueba si lo que está diciendo es cierto. Julieta no quiere que le acompañe. ¿Pero por qué? Si está en todo tu derecho. No la quiero presionar. Por favor. ¿No te parece raro que ella no quiera que le acompañe? ¿No sería la primera mujer que miente por estar con el hombre que quiere? Julieta no es de ese tipo de mujeres. ¿Y si ese hijo es de Pedro? ¿No lo has pensado? Realmente el colmo. Con Pedro nunca más pasó nada de que tú y yo volvimos. Además, fue hace siete años, Juan. Tenía que preguntártelo. Paula te habló mal de mí, ¿cierto? No, no, Paula no me habló mal de ti. ¿Por qué me dices eso? Por lo cerca que está de ti. Yo también podría decir que Pedro está cerca de ti. Pero mira cómo me trata. Como si fuera lo peor. Como si no me conocieras. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mírame, Juan. Mírame, soy yo. Hace más de quince años que estamos juntos. ¡Quince años! Perdóname. Ahora me pides perdón. ¿Tienes alguna idea de cómo me siento? ¿Tú de verdad crees que yo sería capaz de inventar una cosa así con tal de que vuelvas conmigo? Me estás muy equivocado. Ándate. Ándate. Quiero acompañarte al doctor. No. Ya te dije que iba a ir sola. Y eso es lo que voy a hacer. Yo después te llamo. Ándate. Ándate. Y para que no te queden dudas... Me voy a hacer el test también. Ándate. Tienes que entenderlo, hijo. Irse de la casa no es la solución. El Simón es lo más importante ahora. Él necesita que lo críen y lo cuiden su papá y su mamá juntos. Pero papá, si la Beatriz ya no me quiere, ¿cómo voy a estar a su lado? Las mujeres son así, hombre. Ellas son más apasionadas que nosotros. Bueno, yo también tengo mi amor propio. Ah, ¿sí? ¿Y qué pasa con tu amor propio? Cuando tienes un cabrón chico que cuidar. Pero claro que sirve, pues papá. El día de mañana el Simóncito me tiene que ver como un hombre íntegro. No como un arrastrado. En eso sí que lo estamos de acuerdo. Mire, ¿sabe qué, papá? No se preocupe, papá. Yo voy a recuperar a la Beatriz. Pero lo voy a hacer a mi manera. ¡Esta niña preciosa está embarazada! ¡Lo acaba de confirmar el doctor! ¡Venga, mi amor! ¡Felicitaciones! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Albricia, señorita Julieta! ¡Albricia! ¡Gracias! ¿Cuándo va? En eso tiene razón tu madre. Tú no te puedes hacer responsable sola de esta guagua. Bueno, eso lo vamos a discutir Juan y yo. Nadie más. Perdóneme, mi amor, pero no hay nada que discutir. El matrimonio se hace sí o sí. Cortala, mamá, por favor. Mi amor, escúcheme. Juanito se tiene que hacer cargo de usted y de su hijo. Si usted no quiere ir a hablar con él sobre matrimonio, va su papá y punto. Yo no quiero que nadie se meta en mi vida. ¿Está claro? Bueno, ya es un hecho. Julieta está embarazada y está esperando un hijo mío. ¡Eh! ¡Felicitaciones, Juan! ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy buenos tíos. Me imagino que te vas a casar ahora, ¿no? No, no. No lo he pensado todavía. ¿Y tú, Pedro? ¿No me vas a felicitar? ¡Eh, Pedro! ¡Eh, eh, eh! ¡Veja! Pedro, no te puedes dar por vencido. Ahora todavía puedes recuperarla. ¡Por favor, Paula! Juan va a tener un hijo de Julieta. ¡Eso no quiere decir nada! ¡Eso quiere decir que se van a casar! ¡Que van a tener una familia! Bueno, no sé. Yo no sé cómo tu hermano pudo ser tan tonto. Yo estoy segura que ella preparó todo esto, te lo aseguro. No, no creo. Ella no sería capaz de hacer algo así. ¿Por qué todo el mundo piensa que ella es un ángel, a ver? Bueno, porque lo es. Por lo menos para mí. Yo... Sinceramente no... No puedo seguir intentando separarla de mi hermano. No, no puedo. No, Pedro. No puedes bajar los brazos ahora. Tienes que seguir dando la pelea, ¿me escuchaste? Pedro, mírame. No estás solo en esto, ¿ok? Somos dos. ¿Vas a salir? Vamos a salir. ¿Ah, sí? ¿A dónde? A la casa de Juan del Monte, pues. La Julieta nos pidió expresamente que no fuéramos, no la pasemos a llevar. Mira, escúchame una cosa. La Julieta no tiene idea de lo que dice. Anda con las hormonas todas disparadas por esa cosa del embarazo. Bueno, pero volvemos antes con ella. ¿Y si Juanito no se quiere casar con ella? Ay, si se va a casar. Mira, lo mejor de todo es preguntárselo para saber, ¿me entiendes? Yo no quiero que esta niñita se case con la guata en punta. Imagínate el pueblo, lo que dirían. Este pueblo de mierda que todo único que hace es pelar. Ya, te espero abajo. Ay, Juanito, supongo que usted estará contento con la noticia. Sí, sí, claro, estoy contento. ¿Sabe que en la casa estamos todos emocionadísimos? Lástima que la cosa entre ustedes no esté nada de bien, ¿no? Ay, pero eso se puede arreglar en cualquier momento, Juan Miguel. Ojalá. Mire, yo hablé con el banquetero y me dijo que no tenía ningún problema en realizar el matrimonio. Solo que a mí me gustaría que fuera el vellito, ¿me entiendes? Yo no quiero que mi niña se case con la guata con pelota, pues quiero. Mire, yo le agradezco mucho su preocupación, señora Blanca, pero eso es algo que tenemos que conversar con su hija. ¿Cómo que conversar? No me digas, Juan, que te estás corriendo. No, por favor, ¿cómo voy a estar corriendo? Miguel, ¿por qué no le dices algo? No te quedes sentado ahí como está toda, pues. ¿Y qué tiene que hablar con mi hija? Bueno, tenemos que conversar antes de tomar una decisión tan importante. Miguel se está corriendo. No me estoy corriendo, señora Blanca, por favor. Escúcheme, un caballero tiene que cumplir con su palabra, ¿me entiende? Eso quiere decir que usted se tiene que casar con mi hija, sí o sí. Mire, perdóneme, pero eso es algo que tenemos que conversar su hija y yo. Yo estoy segura que los papás de Julieta vinieron a convencer a Juan para que se case, mamá. Estoy segura. Es mejor que sea así, linda. No, es que no va a ser así. No lo voy a permitir. ¿Por qué no te sacas a Juan de la cabeza de una vez por todas? Porque no quiero. No quiero y no voy a hacerlo. Nosotros vinimos aquí con otro propósito, Paula. Que no se te olvide. Además de que cuando salga la posición efectiva vas a poder echar a todos los guapitos de la casa y quedarte con todo como tú querías. Oye, se te olvidó. Mire, mamá, en este momento lo único que me importa es Juan. Nada más. Bien latero me parece, ¿ah? Porque nosotros no vinimos aquí con ese plan. ¿Sabes qué? Le voy a decir una cosa y espero que le quede bien claro, mamá. Si me sigue cuestionando, le voy a pedir que se devuelva a Santiago. ¿Me entendió? ¿Por qué fueron a hablar con él? Yo les pedí que no lo hicieran. Mi amor, porque con tu padre estamos velando por su futuro. Y por nuestro nieto o nieta admirada, lo mismo lo que sea. Lo importante es que sea sanito, ¿verdad? ¿Ahora no se dan cuenta que en vez de ayudar empeoran las cosas? Imagínense, ahora él va a pensar que yo los mandé. ¡Qué vergüenza! Julieta, es mejor que Juan sepa que nosotros estamos preocupados de todo lo que está pasando. A ver, papá. Mire, yo lo único que quiero es volver con Juan. Pero no quiero que ustedes se metan en nada. Es tan difícil de entender eso, por favor. Julieta. Julieta. No, 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 déjala, déjala, se le va a pasar, se le va a pasar. Lo importante es que yo me acuerde decirle al modisto que ahora el vestido no puede ser tan apretado. No, por supuesto que no. Julieta. Pedro. Pedro, vamos, despierta. Ahí lo tiene, como le dije, borracho, como Cuba. No, 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 no. No, 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 no. No, bueno, quiero volver a casa. Ya, no te pongas yo, Dios, hombre. No, 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 no. Ya, calma, calma. Por fin lo lograste, ¿eh? Por fin me quitaste a la Julieta, ¿eh? ¿Ah? Ponle esto que ya sepan. ¿Ah? Ya, bien. Bien. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Cómo, Lupe? ¿Qué van a decir? ¿Es decir que los dos hermanos están enamorados de la hija del Miguel? Sí, papá, parece que sí. Oye, el Pedro llegó muy dado, ¿buena esta noche? Va, tarde. ¿Pedrito sigue tomando? No es para tanto modo de esto, no se preocupe. Mártame la suya. Toma. ¡Qué cosa más linda este día! ¡Ay, guapito! Supe que iban a ser tíos. ¿Y tu papá? ¿Te felicito? Felicito. ¿Dije algo malo? Ay, ya, en serio, quiero saber, ¿dije algo malo? Porque yo solamente he tratado de ser simpática. Pasé. ¿Cómo amaneciste? Dolor de cabeza terrible. ¿Qué pasa? Tengo que hacerte una pregunta. Necesito que seas sincero conmigo. Dime. Quiero saber si... Puede ser que el hijo que está esperando Julieta sea tuyo. Por favor. No te ríes, Pedro, es algo serio. Mira, ojalá fuera mío. Pero no. Con Julieta no pasa nada hace mucho tiempo. Entonces te voy a pedir que te saques a Julieta de la cabeza, porque no quiero que te cagues la vida. Ojalá fuera tan fácil. No quiero que sufra. No trabajará. Pedro. De verdad, hermano. Sácate a esa mujer de la cabeza. Quiero que seas feliz, de verdad. Quiero que seas feliz, de verdad. Gracias.